Bueno, hola hola, sé que llevo muchísimo tiempo sin sentarme para hablar con ustedes, es más, creo que llevo ya bastante tempitos en montar videos, lo cual les agradezco mucho el apoyo y que me hayan esperado. Prácticamente desde que me operaron, desde el 13 de noviembre, no he podido estar bien en el canal. Hoy les voy a contar todo, cómo fue el proceso de la operación, cómo fue el proceso de la recuperación, para estar viendo de pronto imágenes y videos que grabé en ese momento. Y después les voy a estar contando, si me siguen en Instagram, esas imágenes que han visto de que les conté que me había mudado, entonces les voy a contar también en otro video cómo ha sido todo el proceso. Igual, como pueden ver, no tengo nada, estoy sentada en el piso con una pared blanca de fondo porque no tengo nada todavía en el apartamento, pero la idea es ir poco a poco llenándolo y mostrándoles a ustedes. Entonces, lo principal ahora es el tema de la operación. Como ustedes saben, en un video que les voy a dejar por aquí en la pantalla y en la caneta de descripción, me sacaron la vesícula. Yo me tuve que sacar la vesícula, como les conté en ese momento, no porque presentara dolor, jamás presenté dolor, jamás presenté ningún síntoma, o sea, lo mío era totalmente asintomático. Me hago unos chequeos generales, entre esos, hace como 6, 5 años, no recuerdo muy bien, en una ecografía de abdomen total me descubrieron que tenía los cálculos en la vesícula. Como les comenté en ese video, siempre intenté, ay no, no me voy a operar, no me voy a operar, no me voy a operar. Pero en el mes de chequeos, cada 6 meses, me volví a hacer la ecografía. Uno, para saber que no hubieran crecido los cálculos, que no hubieran crecido uno, que no hubieran más cálculos, porque en realidad siempre tuve solo dos cálculos en la vesícula. Dos cálculos de un tamaño bastante grande, es decir, nunca iban a poder salir por el conducto, que es lo que va a producir complicaciones, pero sí podían de pronto obstruir el conducto. En la última revisión que me hicieron, la médica me informó que había barro vidial, o sea, no la vesícula hace un movimiento como se estripa para expulsar la bilis, y ya sea producto de los cálculos, ya sea producto de que la vesícula no funcionaba bien, estaba quedando residuos en ella, eso se produce en barro, y ese barro, con el paso del tiempo, es el que se solidifica y se vuelven cálculos. Entonces, este barro es peligroso, porque bueno, genera los cálculos, puede generar obstrucciones en la vesícula, y también puede ir enfermando el páncreas, y ya es mucho más grave. Y la operación iba a ser un poco más complicada. Entonces, como les comenté en ese video, siempre voy a hacer referencia al video, porque todavía estoy en los pre, para poderles contar una historia completa para las personas que no han visto ese video. Tomé la decisión de operarme, no me quería operar, le daba muchísimo miedo operarme, jamás había entrado en quirófano, jamás me han puesto anestesia, jamás me habían hospitalizado, mejor dicho, yo siempre he sido la persona más sana del mundo, o sea, yo no me enfermo, yo... nada. Entonces, la idea de lo desconocido me daba muchísimo, muchísimo terror. Tuve la cita con el cirujano general, de aquí en Ciudad de Barranquilla, si alguien está interesado en saber el nombre del cirujano, me cuenta en la cajita de información directiva, él opera en la clínica iberoamericana, entonces tuve la cita con él, vio la radiografía que me habían hecho, comprobó, dijo, tú tienes que operar, no te vas a operar. Lo primero que me di cuenta es que para los médicos, como es su día a día, para ellos es absolutamente normal este tipo de operaciones, es como si me hubiera ido donde el peluquero a decir, me quiero cortar el pelo, o a la que hace las uñas, me quiero cortar las uñas. Entonces, bueno, ¿cuándo te quieres operar? Y uno como, pero explíqueme más, cuénteme más, o sea, me van a sacar una parte de mi cuerpo, para mí es importante, pero no, o sea, como es el día a día de ellos, es absolutamente normal, lo único que me dijo es una operación súper sencilla, la recuperación es súper sencilla, o sea, todo es súper sencillo para ellos. ¿Por qué? Porque es el día a día de ellos, pero en cambio uno, que es la primera vez que va a hacer todo esto, para uno es absolutamente impactante, y uno quiere como que, por favor, consiéntame más, deme más información, todo. Me hice los exámenes de sangre, cuando tuve los exámenes de sangre, tuve la cita con la anestesióloga, normalmente para todas las cirugías es así, tú tienes tu cita con el cirujano general, te manda a hacer unos exámenes de sangre, más que todo para saber cómo está tu organismo, para saber cómo va a reaccionar para la anestesia, o para la operación, y después tienes una cita con la anestesióloga, que es la que te va a mirar, o anestesióloga, en este caso, para mí fue una mujer, ella fue espectacular. Yo llegué a la consulta, inmediatamente se lo dije, mira, a mí nunca me han operado, nunca estaba en un quirófano, nunca me han puesto anestesia, uno escucha demasiados cuentos, que la anestesia pega muy duro, que la anestesia no sé qué, que la gente no se despierta de la anestesia, mejor dicho, un montón de mitos que uno tiene en su cabeza, de que oye del voz a voz, entonces ella me tranquilizó, miró los exámenes, y se dio cuenta que estaba bien, yo la verdad, en el fondo de mi corazón me decía, Dios mío, que algo esté mal, o sea, por Dios, pero yo decía eso, algo, o sea, algo que me frene la operación, no me quiero operar, no me quiero operar, pero bueno, me explicó cómo iba a ser el procedimiento, qué me dijo para los cuidados preoperatorios, a mí me operaban a las 5 de la tarde, entonces ella me dijo que no es partidaria de hacerlo, o sea, de que uno pase a lo todo el día, ustedes saben que cuando uno lo van a operar, uno debe durar como 24 horas sin comer, entonces me dio como un horario, me dijo que tenía que ser súper estricta con el tema del horario de las comidas, me dijo, tú te vas a levantar, a las 7 de la mañana, vas a desayunar normal, a las 10 de la mañana, te vas a tomar una porción de fruta, y a partir de la 1 de la tarde, lo único que va a ser van a ser líquidos, es decir, vas a almorzar un caldito de verduras, un caldito de pollo, un caldito de carne, y de ahí para allá, todo lo que quieras líquido, o sea, jugos naturales, agua, gaseosa, todo, eso sí, me quitó los lácteos, todo ese día, entonces, en la mañana, yo desayuné, lo que normalmente es desayuno, yo desayuné huevo, y arepa, obviamente, sin queso, porque no podía, a las 10 de la mañana, me comí una porción de piña, porque no me gusta mucho la piña, a la 1 me tomé un caldito, de verduras con pollo, pero únicamente líquido, o sea, sin las verduras, y sin pollo, o sea, únicamente el caldo, y después de ahí, agua, o jugos, igual, no sé, pero yo soy de las personas, que con los nervios, se me encierra la garganta, entonces, poco o nada, lo que estaba comiendo, la operación era a las 5 de la tarde, pero tenía que estar, a las 4 de la tarde, en la clínica, no sé por qué, no sé por qué me cita, con tanto tiempo de anticipación, será para que, los nervios sigan aumentando, en fin, la espera se me hizo, larguísima, yo llegué puntual, llegué con mi mamá, y con Luis Carlos, por aquí van a ver la foto, antes de empezar la operación, y se me hizo, eterna, 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 la espera, o sea, ellos hablaban, y yo como, Dios mío, yo no les deseé a rezar, Dios mío, por favor, que esto pase rápido, que me di cuenta, que pase superadamente rápido, que no me vaya a doler, mejor yo, pero, 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 creo que nunca lo he dicho, mi hermano es médico, entonces, él trabaja en esa clínica, o sea, no fue de azar, que yo escogí la clínica, la verdad, yo no escogí el cirujano, yo lo que escogí fue la clínica, yo sabía que me quería operar, en la clínica, donde trabajaba mi hermano, y él fue el que me recomendó, al cirujano, porque trabajaba allá, no me quería operar, en otro sitio, que no fuera donde trabajara, mi hermano, él tenía turno, esa noche, es decir, que, cuando yo entrara allá, a todo mi proceso, el que iba a estar ahí pendiente, iba a ser él, entonces, para mí fue lo mejor, no sé si tanto para él, pero, para mí fue lo mejor, que él estuviera trabajando, ese día que me iba a operar, bueno, a las 5 y piquito, larguito, me llamaron, entré con Luis Carlos, aquí me va a ver una foto también, donde me hicieron, quitarme toda la ropa, me dieron, una protección, para los pies, y para la cabeza, un gorrito para la cabeza, y ya, ahí me tocó despedirme de Luis Carlos, me quedé solita, me llevaron a una camilla, donde llegó una enfermera, la cual me canalizó, la verdad, yo tenía mucho susto, del tema de la canalizada, el tema del suelo, o sea, el tema de tener una aguja, en mi mano, me producía demasiada ansiedad, entonces, yo todo el que me bebía, todo el que me atendía, le decía, yo estoy muerta de susto, esta es la primera vez, yo no sé, para dónde voy, este, mejor dicho, pero, toda la gente fue, muy buena gente, la verdad, en esa clínica, no tengo quejas, son espectaculares, el trato, me canalizaron, no por aquí, sino por acá, lo que me pareció genial, porque no sentía la molestia, o sea, no sentía como una molestia aquí, sino nada más acá, me canalizaron con líquidos, mientras tanto, y me dejaron esperando, la espera fue larguísima, ahí también, no sé cuánto tiempo esperé, no sé a qué hora, pero si no te quitan, todas las prendas, los aretos, todo, 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 está sin nada, uno tiene esa, esa batica, color clínica, color verde menta, encima, y del resto no tienes nada, al rato, al ratito ya, llegó el doctor, pasó, me saludó, y me dijo, no, pero en el quirófano, cosa que no fue cierta, porque jamás lo vi, y, me montaron en una silla de ruedas, y me llevaron, los aretos, yo ahí en ese punto, estaba en modo automático, yo ya, mi cabeza ya está desconectada, ya no tengo más nada que hacer aquí, aquí ya no hay vuelta de hoja, ya no puedo pegar un grito, ya no puedo seguir corriendo, o sea, nada, me montaron en la camilla, hacía mucho, mucho, muchísimo frío, luego me enteré, que obviamente, en los quirófanos, en todas esas partes, de las clínicas, de los hospitales, tienen que colocar, el aire emocionado, muy alto, porque, esto evita, el crecimiento de las bacterias, entonces, el aire acondicionado, es demasiado frío, en todos los hospitales, en las clínicas, y más, sobre todo, en estas áreas, de operación, y bueno, me acosté, me colocaron una placa, como de, les digo, porque eso, ni nadie me lo había dicho, y me sorprendí, me colocaron una placa, como de metal, en el muslo, en el muslo, yo sí le pregunté, eso para qué, tengo entendido, que es como, un bolo a tierra, como para cuando las máquinas, y, es un chorón, que no me vaya a electrocutar, y, me colocaron el suelo, y yo sentí, que me estaba quemando, o sea, yo sentí, que el líquido entraba, y que me estaba quemando, o sea, estaba demasiado, demasiado caliente, o sea, me quemaba literalmente, entonces, yo le dije a la enfermera, que por qué sentía tanto calor, que yo sentía que me quemaba, entonces, ella me dijo, pero, pero, ¿cómo vas a estar sintiendo, que te quemas? y yo sí, o sea, yo siento, yo estoy sintiendo demasiado calor, en mi mano, ella, como que paró, la bolsa de suero, y la cambió, entonces, ahí me di cuenta, que ellos cogen el suero, los líquidos, y los meten, como en el microondas, como para calentar, también, porque como, el ambiente está tan frío, obviamente, si el líquido te entra caliente, tú vas a sentir, un poquito más de calor, y no vas a tener tanto frío, ya después, ahí sí me lo colocó tibio, y ya, no, no me estaba quemando, o sea, había pasado, de calor, había salido demasiado caliente, ese, el suero, después, entró la anestesióloga, fue la única que vi, en el cirujano general, la verdad, jamás lo vi, ella entró, y yo tenía muchos nervios, de saber, en qué momento, me voy a quedar dormida, este, ¿por qué? porque no sabía, cómo es el cuento, no sé en qué momento, me voy a quedar dormida, y si de pronto, ella piensa que estoy dormida, y no me he quedado dormida, o sea, yo tenía mil cosas, en la cabeza, mil películas de la cabeza, porque yo soy súper peliculera, y me gustó mis películas, y yo, ay Dios mío, mejor dicho, este, de todo, ella se acercó, me saludó, me preguntó mi nombre, mi edad, mi peso, y me dijo, que me iba a poner a dormir, y que yo le iba a agradecer, porque yo iba a dormir profundamente, y dormí muy, muy plácidamente, y fue lo último, que me acuerdo, que dijo, no me dolió la anestesia, no me dolió el líquido, porque también había leído, que el líquido de la anestesia, ardía cuando entraba, la verdad, a mí no me dolió absolutamente nada, lo único que sentí, porque lo que les comenté, de que el suero, me lo pusieron un poco caliente, pero luego lo cambiaron, y ya, o sea, yo no sentí absolutamente nada, obviamente, para mí, en cuestión de nada, abrí los ojos, y tenía a mi hermano, en la zona de recuperación, como les digo, fue una bendición, que Juan Camilo, tuviera turno esa noche, entonces, él estaba conmigo, ahí al lado, del tema de la recuperación, yo abrí los ojos, me dijo ya, todo salió bien, todo está bien, ok, pero uno está demasiado mareado, o sea, uno siente como que la cama da vuelta, uno ve que todo, todo como en cámara lenta, como que la gente te habla, en cámara, yo sentía que él me hablaba, como en cámara lenta, pero todo, o sea, pero tú estás consciente, pero, me molestaba mucho la vista, o sea, enfocar, no podía, o sea, yo sentía que todo se movía, claro, en que como se está moviendo, le digo a él, que tengo ganas de vomitar, y él se voltea, a buscar, esos recipientes, pero no vomitar, igual, no alcancé, me tocó, voltear la cámara, y vomitar en todo el piso, y yo le dije, perdón, 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 porque la verdad, tampoco recuerdo, cuando fue lo que más que vomité, y yo nada más le decía, perdón, 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 bueno, al fin de cuentas, el consciampireo ese, llegó tarde, me vomité en el piso, y, y fue lo, lo único, apenas vomité, se aclaró la vista, todo, no fue a moverse, y me sentí súper, súper bien, o sea, la verdad que, para mí, vomitar, fue una bendición, y una pena horrible, que me dio con mi hermano, y con la gente que trabaja, con mi hermano, con las enfermeras, con las alaceadoras, pero pues, no iba a alcanzar, ahí me dejaron bastante tiempo, esperando, luego me enteré que la operación, me la, o sea, que el médico entró a esperarme, a las seis de la tarde, y ya yo, a las seis y media, había terminado, el punto, fue que como un vómité, me tuvieron que dejar, mucho más tiempo, en observación, como esperando a que, a ver yo como, seguía reaccionando, por la anestesia, entonces, al cuarto, me subieron, tardísimo, me subieron como a las nueve, me subieron como a las nueve, de la noche, allá estaba, mi mamá, mi suegra, y mi cuñada, habían estado todo ese tiempo, pero obviamente, por lo tarde, habían ya sacado visitas, entonces, ellas habían tenido que irse, estaba Luis Carlos, no me dolía, o sea, absolutamente nada, tenía los, apósitos, sí, creo que se llamaban apósitos, de hecho, los protectores, de los, de las heridas, les voy a contar una foto también, fueron tres heridas, una en el ombligo, una más arriba del ombligo, ahorita se las voy a mostrar, y una como, al costado del ombligo, esas tres, esas tres heridas, eran las que tenía, no podía verlas, o sea, no sabía, cómo, en qué estado estaba, no sabía, y no quería verlas, no me pusieron, sonda, porque era una duda, que yo tenía, sin nada, tener que colocar sonda, no quería, nunca me ha puesto sonda, pero entonces, nada de lo que no conozco, quiero que me lo pongan, no quería, y la anestesióloga, lo primero que me dijo es, apenas tú abras los ojos, y sientas que puedes, levantarte, levántate, o sea, entre más rápido, empiezas a hacer cosas por ti misma, vayas al baño, te sientes, camines, muchísimo más fácil, va a ser la recuperación, entonces, yo apenas llegué, me dieron ganas de orinar, obviamente con ayuda, porque todavía estoy un poquito mareado, fui al baño, yo sola, caminé, como les digo, no me dolía absolutamente nada, me dolía muchísimo la garganta, tengo entendido que, por la entubada, que me lastimaron, bastante la garganta, y me arrabí, o sea, cuando uno le va a dar, este, sí, como una infección en la garganta, entonces me ardía para tragar, me ardía para todo en la garganta, o sea, horrible, y entonces lo que me trajeron, fue como un remedio, spray para la garganta, y se me fue pasando, esa noche, esa noche no comí, no, esa noche no comí nada, porque normalmente tenía el efecto de la anestesia todavía, dormí perfecto, se quedó conmigo, Luis Carlos, como les digo, yo no sentía dolor, molestia, absolutamente nada, se escuchan unos golpes, es porque el edificio donde me mudé, es nuevo, entonces todavía están trabajando en ciertos apartamentos, disculpen, pero era así, o no le grabó, dentro de, dos meses, el padre me dijo que era pura dieta, líquida, me dijo, vas a comer líquido, porque necesitamos saber, cómo va reaccionando, tu cuerpo, cómo va reaccionando, toda la parte de la energía, porque realmente es un órgano, importante, que acabas de sacar, me trajeron la comida, en el desayuno, me trajeron un té, me trajeron gelatina, claras de huevo y de azúcar, empecé por el té, esperé un tiempo, luego pasé la gelatina, sinceramente, las claras de huevo y el pan, se los dejó Luis Carlos, yo no quería, tenía mucho miedo de comer, de comer algo así, para el almuerzo, me trajeron pollo y puré de papá, entonces, ah, y sopa, entonces me tomé la sopa, ya con la verdura, me la comí, me comí el puré, y me comí un poquito del pollo, no me lo comí nada, como les digo, no me dolió absolutamente nada, todo lo estaba haciendo por mi misma, yo me paré, caminé, caminé bastante, caminaba bastante, sobre todo porque, no sé si por la anestesia, y también esos húmenes, como lo implan a uno, para poder ellos manejar bien, lo que es la laparoscopia, con el gas que les comete el video pasado, este, tener que caminar mucho, es porque el gas se encajó en la cierta parte, entonces, por ejemplo, el dolor que me dio la doctora, que iba a tener en el hombro izquierdo, en todo el brazo izquierdo, era horrible, o sea, era como si tuviera, eh, el músculo súper contraído, pero en realidad lo que tenía era el gas, en el hombro, el barco, elco, el cual lo que tenía, era el más importante, la luz y el mal humor, la luz y el mal humor, el poder, lo que tenía la luz, desde el sudó, lo que tenía, la luz. Gracias.